Mujeres y hombres No más violencia de género ni sombra de abuso Igualdad y justicia, compromiso y recurso Construyamos un mundo con la paz y la calma Donde cada ser sea libre sin ningún trauma Igualdad de género, nuestra lucha encendida Por dignidad y justicia en esta vida compartida Sigamos adelante con los corazones unidos Que es al fin de la violencia hagamos cambios positivos Valoramos todas y todos por el ser y su esencia Sin géneros ni prejuicios en nuestra convivencia Caminemos juntos hacia un futuro más bello Donde el amor y la igualdad sean nuestro sello Levantemos la voz con determinación y fuerza Por un mundo de paz sin ninguna violencia Tomemos este camino sin descanso ni pausa Hasta alcanzar un futuro donde el amor sea la causa Igualdad de género, nuestra lucha encendida Por dignidad y justicia en esta vida compartida Sigamos adelante con los corazones unidos Que es al fin de la violencia hagamos cambios positivos Oh, que la igualdad sea el paro que nos ilumina En este sendero donde la esperanza nunca destina Sigamos luchando con paz y con unidad Hasta lograr un mundo mejor Donde vivamos con felicidad Igualdad de género, nuestra lucha encendida Por dignidad y justicia en esta vida compartida Sigamos adelante con los corazones unidos Que es al fin de la violencia hagamos cambios positivos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.